La lucha de los cajemenses tiene todo el apoyo y solidaridad de los grupos parlamentarios del PRI y Partido Verde Ecologista, puntualizó Samuel Moreno Terán. El coordinador de la bancada priista sabe de la necesidad de agua para consumo humano que hay en Hermosillo y varios municipios del Estado, y por ello insiste en el apego a los resolutivos judiciales. Samuel Moreno Terán afirmó que el gobierno del Estado tiene la obligación de garantizar que prevalezca el Estado de Derecho y no manejarlo con interpretaciones a su modo y conveniencia. Los diputados del PRI en el Congreso local acuden a las instancias federales del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial para que intercedan por la solución del conflicto en el sur del Estado.